A Luis Fernando Colosio se le atribuye la frase, no tienen remedio. Y si estuviera vivo el sonorense, muy seguramente diría eso de quienes ahora contienden por la dirigencia nacional de lo que queda del Partido Revolucionario Institucional. No tienen remedio. Acusaciones van, acusaciones vienen, unos son corruptos, no el otro es más corrupto, la otra así se le han pasado durante todo este periodo en que supuestamente están buscando el voto de la escasa militancia que le queda al PRI. ¿Pero para qué quieren el PRI? Ya lo hemos comentado. Emilio Gamboa, para que no resulte afectado en las investigaciones del incremento de casi 70% en la distribución de medicamentos. Oserio Chong, para que, pues por favor, no lo vayan a investigar por los enormes desvíos en materia de seguridad. Malifado Beltrones, para que la Operación Zafiro, pues no toque a más gobernadores y no se investigue a dónde fue a la par de los recursos que se le dieron al PRI en 2017. Y así, todos y cada uno tienen una parcelita de poder y de intereses que cuidar. La verdad es que los PRIistas, en esta gran derrota, la última derrota porque ya después de esto no hay nada, no tienen remedio, como decía Luis Donaldo Colosio. ¿No cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Le invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.